así es queridos amigos esta es una muy buena noticia para toda la comunidad dronera y como lo dice el título en este 2020 vamos a poder volver a volar en sitios donde normalmente lo veníamos haciendo hasta que dejo tallo de manera abrupta y sin haber desarrollado completamente después simplemente con la zona geo no nos dejaban encender motores así que sean bienvenidos una vez más a este su canal hatu computo y quien les habla su amigo hatu así es queridos amigos la zona geo por una parte brindan seguridad por otro lado se han vuelto un dolor de cabeza para muchos ejemplo yo en kit 2 simplemente no podía encender los motores con un dron actualizado y en atrato el malecón sitio donde usted han visto mucho los vídeos y hemos aprendido cosas después de actualizar simplemente no podía volar tenía que salirme a la afuera de kit 2 puesto ha llegado a su fin y ha sido gracias a los últimos cambios que ha desarrollado de jota y tanto en la aplicación como en lo figure así que sigue los siguientes pasos ten presente las recomendaciones que te voy a dar y vas a poder volar de nuevo en las zonas y áreas donde normalmente volabas y después de haber actualizado instalado la zona geo no lo podías hacer y dejemos claro entonces que de jota y normalmente lanza actualizaciones sobre la misma que nosotros o la mayoría no se da cuenta a menos que iba muy pendiente del figure y le guste ir mucho más allá un ejemplo es este que les muestro aquí en pantalla muy bien aquí estoy en una página donde puedo descargar cualquier versión de dejota y go 4 para android desde la más actual como las antiguas y ejemplo miren que algunas simplemente está en la versión de la aplicación y aquí no tenemos nada hay otras donde dice dos variantes una versión que dio lidia y mucho trabajo fue la 4.3.20 y hubieron más de dos variantes de tal manera que si yo toco aquí entro y aquí me va a mostrar unos números o unos códigos que fueron los cambios que realizó de jota y en su momento sobre la misma algunos no se dieron tras otros si nos dimos cuenta entonces hay otras las que no tienen pues simplemente sacó una ejemplo si yo toco está la 4.3.24 inmediatamente me empieza a descargar la versión a diferencia del que les mostré por ejemplo la 4.3.20 dos variantes entonces qué quiere decir eso asimismo también pasa y sucede en los figure actuales que tienen nuestros drones no es lo mismo las 510 hablando del último figure para el Mavic 2 que hay en los servidores de DJI a fecha actual que la de hace un mes y ahí entonces empieza a erradicar el punto y el detalle para que tú desbloquees si tú eres una de esas personas que compró su drone y su drone ya venía con la 0400 pues lo que tienes que hacer querido amigo sin duda alguna es actualizar tu drone a la última versión que te baje el servidor ya sea desde la aplicación o en su efecto desde la computadora desde el DJI asistente 2 si usted tiene una versión anterior a la 0400 y está volando tranquilo de una vez le digo quédese quieto y siga con la versión que yo les compartí incluido la aplicación de vuelo de jigo 4 que tengo en mi blog entonces si usted quiere desbloquearla debe tener la última versión de firmware y la última versión de la aplicación de jigo 4 porque menciono esto porque hay algunos que dicen ha tú lo intenté y no puedo si usted tiene su drone actualizado arriba de la 0400 y está utilizando la aplicación que yo compartí no lo va a poder hacer porque sí o sí debe tener la última versión y cuando hablo de la última versión me refiero tanto en ios como android eso quiere decir grabando aquí la pantalla si yo me voy aquí a la play store busco de jigo 4 la última versión oficialmente vendría a ser la 4.3.28 que fue actualizado el 30 de diciembre para android esta versión te va a permitir desbloquear si hablamos en ios a usted le va a permitir desbloquear la versión 4.3.29 esa es la última en ios y súmele la última versión de firmware disponible para su drone en las plataformas de j y eso que quiere decir que este proceso le va a servir a los drones como todos los que funcionan con djigo 4 el mavi 2 mavi air el spar el phantom 4 mejor dicho todos los que aparecen aquí incluido el matriz 210 rtk entonces aclarado este dato lo que usted debe hacer es lo siguiente y aprovecho y le doy las gracias al amigo ya ir cliente suscriptor y amigo quien me compra los drones y se lo entregue personalmente en kit do y en kit donde no se podía volar ni llegaban los códigos pues les hago la prueba y la demostración de que ahora usted puede volver a volar donde normalmente antes lo hacía así que con toda esta explicación que es importante para que tenga noción de cómo funciona y por qué vamos allá muy bien queridos amigos para eso esta vez he querido utilizar la plataforma de ios tengo un celular que tiene la versión 13.3 fue el 5 de enero del 2020 procedo encender la aeronave que iba a entregar esto como pueden ver es en una zona geo de kit do donde van seis meses que ninguno de los que tenemos drones dejó de ahí podíamos volar sobre atrato y pueden ver que ahí están no se puede despegar en una zona geo y el mensaje en rojo una vez cruzó las palancas aparece ya este mensaje le doy en sí aparece este recuadro en blanco que para muchos no pasa y al principio no pasaba pero el solo hecho de mover con el dedo deslizar hacia abajo y hacia arriba donde empieza a aparecer el de cuadro negro y blanco luego termina de cargar dicha interfaz donde vas a coger tu país y abajo vas a colocar un número celular ya he puesto el número vas a confirmar aquí le vamos a dar en enviar o sem y en los siguientes 60 debe llegar un código como el siguiente nuestro foto del código y miren la fecha 5 de enero ese código lo introducimos allí una vez lo introducimos le damos en verificar aparece esta interfaz donde vamos a confirmar estos tres aspectos estoy capacitado para volar en esta zona acepto asumir toda la responsabilidad de mi vuelo en esta zona acepto subir la información de jaguar del dispositivo de j y entonces como pueden ver miren que aquí es como literalmente y bueno la verdad es que lo maneja cualquier empresa se libra de responsabilidades de lo que pueda hacer el usuario que es en esencia lo que están haciendo todas las empresas aquí literalmente usted asume la responsabilidad de lo que pueda pasar y hacer con el dispositivo o en este caso con el drone entonces subíamos esas tres opciones y le damos en sí y como pueden ver la zona azul ahora se ha convertido en una zona que sería naranja donde usted va a poder volar ya sin ningún problema no obstante es bueno resaltar que si ven la gráfica se sigue manteniendo dos aspectos muy importantes y en lo personal estoy totalmente de acuerdo como lo es la franja roja y en esa franja roja los drones no van a encender motores y obviamente no van a despegar acompañado de las zonas de aproximación y despegue del aeropuerto que son las zonas grises donde la altura se va a ver limitada desde 60 metros hasta 150 metros esto sí sigue siendo inminente en esto yo estoy 100% de acuerdo porque esa franja roja automáticamente lo que hace es cubrir la zona de los aeropuertos ya que si bien hay personas que no son imprudentes hay algunas que se les van las luces y cuando van a ver están dentro de una zona aérea que no deben de estar así que allí hay una especie de barrera donde el dron en ningún momento va a entrar aclarado esto les voy a mostrar un poco sobre cómo fue el vuelo y también les voy a mostrar un vuelo con android sobre atrato que vendría a ser esta área y pues el procedimiento que les acabo de mostrar en esencia es lo mismo vemos esto y cerramos con un par de detalles importantes sobre el desbloqueo bien vamos a levantarlo allí y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a agregarle lo siguiente y muy puntual. Primero que este bloqueo solo dura 24 horas. Lo segundo es que usted puede solicitarlo las veces que quiera. No tiene un límite. Pero dentro de esos detalles lo interesante es que después de la primera vez que le solicite un número celular, las siguientes veces no le va a solicitar un número celular si lo hace con el mismo dispositivo. En esencia es porque esa cuenta ya quedó verificada para dicho proceso. Así que lo que le va a parecer es que confirme esos tres mensajes, chulea y va a poder volar otras 24 horas. A esto le agregamos que es muy importante que usted sepa el preciso momento en que despega y en qué momento termina este tiempo de desbloqueo. ¿Por qué? Porque si en medio de un vuelo se le acaba este tiempo o llegan las 24 horas, el drone va a hacer un aterrizaje inminente. Va a tener 90 segundos exactamente para que lo aterrice o lo lleve a un punto seguro si está a una distancia prudente. De allí que aunque sean vuelos recreativos, hay que empezar a acostumbrarse a programar sus vuelos. Esto no obstante usted lo puede verificar en la aplicación. Se va al menú, los tres puntitos, va a buscar la opción que hable de licencia de desbloqueo. Allí le aparece esta interfaz en la opción de aeronave. Ahí va a encontrar la fecha y la hora en el que desbloqueó y en el preciso momento que va a terminar dicho desbloqueo. Y ya comentario personal, lo que son los drones, los que toman las decisiones deben de ver los drones como un vehículo, un carro, una moto. Y no es que porque hay algunos que hacen piques y cosas que no se deben. Sale una norma y dice ya nadie va a manejar vehículos, nadie va a manejar motos. No es así. Y a medida que esto más crece, obviamente que hay que regular. Y ahí es donde DJI de otra manera lleva la delantera en otras empresas. Porque a pesar de que ya da este desbloqueo, se preocupa por blindar los aeropuertos. Porque vuelve y repito, no falta a quien se le va las luces y vuela muy cerca. O no ve videos, no se informa, sino que compró el drone y lo que quiso fue salir a volar. Y él vive muy cerca al aeropuerto y no tiene la información. Entonces comete la imprudencia por falta de información, entre otros aspectos. Entonces hay que ser muy objetivo en esto. De allí, esto comentario personal, es mi ideología. Así como cuando usted sabe manejar un vehículo o un carro, usted no va por allí y le dice al policía de tránsito, es que yo sé manejar carro. No, usted tiene que mostrar la licencia de conducción. Y aunque aún y todavía el modo de vuelo recreativo no exige licencia o certificado de piloto de drone, con el crecimiento que va todo esto y los que quieren trabajar con drones y son visionarios, yo les recomendaría que en estos momentos apenas puedan adelante en el tema de la certificación. Porque, por ejemplo, en Colombia, que el recreativo no te exige nada, aparte del sentido común que siempre debe primar, ya hay sitios como Monserrate que si tú no tienes la certificación simplemente no te dejan volar. Medida de ellos, pero es así. Y de allí miren el primer mensaje que te hacen chulear. ¿Está usted capacitado para volar? Estoy hablando de la aplicación cuando va a exigir el desbloqueo de la zona. Ustedes son aspectos que, pues, de una u otra manera, al final y al cabo, esto de la certificación y eso, lo más probable va a ser inminente. Yo en lo personal lo que quise fue estar un paso, dos pasos adelante, porque más adelante puede ser o más complejo o ya aprovechen como para aumentar el precio y todo eso. Entonces, los que están pensando, consejos, recomendación, usted verá si lo toma, lo ignora o no, es que, apenas pueda, vaya definiendo eso como para evitarse cualquier agridulce, de acuerdo a donde se incline la balanza y las decisiones que terminen tomando para manejar el espacio aéreo, que la idea es compartirlos con empresas que quieren entregar paquetes. Bueno, esto se viene en grandes cosas y en la CES también se dejó ver la visión de la entrega de paquetes y transporte de personas con esta tecnología. Y para el de creativo, pues, ya se imaginarán que todo va a ir cambiando. Bien, espero que este video les sea muy útil, que les pueda servir. Cualquier duda, déjenla allí en los comentarios, voy a tratar de responder lo más que pueda. Ya lo mencioné, pero lo reitero, este proceso le tiene que servir con cualquier drone DJI, especialmente que vuele con la aplicación DJI GO 4. Y le confirmo a los que estaban pendientes que, efectivamente, esta segunda semana y tercera de enero, se arrancan con los primeros cursos de las personas que querían certificarse. Cualquier dato o información, a este número. Como siempre, recuerde que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y a la hora de volar los drones, siempre debe deprimar el sentido común. Te va a evitar muchos problemas. Bye, bye. Mírelo desde esta perspectiva, Hattu. Eso se ve monumental. Este es un desarrollo que están haciendo Hyundai y Uber, que están a la vanguardia con el transporte del futuro. Próximamente, cuando vamos a coger un Uber, nos va a llegar uno de estos. Directamente para Hattu, desde Las Vegas.